Buenas a las personas que escuchan audiolibros Tascón. En esta ocasión les traigo un libro de Lidia Cacho que se llama Ellos hablan, testimonio de hombres, la relación con sus padres, el machismo y la violencia. La extorsión, el insulto, la amenaza, el coscorrón, la bofetada, la paliza, el azote, el cuarto oscuro, la ducha helada, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de salir, la prohibición de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer lo que se siente y la humillación pública son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida de familia. Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la traición familiar perpetua una cultura de terror que humilla a la mujer y enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo. Introducción. Confesiones personales. Cuando tenía 16 años, robé la biblioteca del colegio, un libro de filosofía que me cambió la vida. En algún diario de ese entonces, que aún conservo, escribí la frase de Emanuel Kant, todas las acciones deben ser juzgadas por la intención que las origina. En ese mismo cuaderno personal, en una página que el tiempo ha deslavado, escritas con letra de molde de mi adolescencia, encuentro un par de preguntas. ¿Cuál es la intención del machismo? ¿Por qué surgen movimientos contra la violencia sexual, la pederastia y pronto se diluyen? ¿Por qué un albañil violador si termina en la cárcel y un cineasta como Roman Polanski, que admitió haber violado a una actriz de 16 años, es defendido por su industria y por los intelectuales? ¿Por qué un gobernador probado pedófilo puede seguir en el poder aunque su culpabilidad esté demostrada? Como adolescente me enfrentaba a diario con el machismo. Al mismo tiempo amaba profundamente a varios hombres. Mis hermanos y mis mejores amigos, mis tíos favoritos, mi abuelo materno y Juan Cisniega, el primer chico del que me enamoré perdidamente, quien me correspondió con la dulzura y la pasión de un músico en ciernes, tierno y resistente a las formas de la masculinidad tradicional. Con él y otros chicos hablábamos del amor y la libertad, de sus miedos y los míos, de la sexualidad y el erotismo. Cuando tenía 17 años, Mario Cruzcan, uno de mis mejores amigos, me dijo por primera vez la frase que he escuchado reiteradamente desde entonces, Lidia, eres mi mejor amiga, amigo. Como si a los varones les hiciera falta especificar que yo tenía algo de masculino. De allí la palabra amigo. Para denotar que nos amábamos, nos escuchábamos, pero el sexo no era un componente en nuestra relación. Aunque sintiéramos auténtico deseo por estar cerca, por aprender de la vida mutua, de nuestras vivencias y sueños. Las confesiones de mis amigos, hijos de líderes de la izquierda o de insignes filósofos y periodistas, me enseñaron a entender las inseguridades de los hombres. Sin justificar sus actos de violencia, aprendí a dialogar, analizar e inquirir sobre las canalladas, por infantiles que parecieran, que cometían contra las niñas y contra los chicos más pequeños o menos privilegiados. Ahora, en 2018, en las charlas que doy por todo el mundo para presentar los libros que he escrito, me encuentro con una generación de chicas que, emocionadas, me dicen que quieren ser o son feministas, pero no saben cómo hablar de machismo. Celos y violencia con sus novios, amigos o compañeros. No quieren ser princesas y tampoco buscan príncipes. También se acercan a mis varones muy jóvenes, casi en la misma cantidad que las chicas. Ellos me hacen preguntas similares. ¿Cómo se aprende a ser valiente como tú, sin ser violento? ¿Cómo me defiendo para que no me lleven de sicario? O la más fuerte que escuché hace muy poco en un festival literario de Perú, después de hablar en un teatro con estudiantes. ¿Cómo le digo a mi madre que mi papá abuso de mí y por eso lo odio? El machismo es una fórmula cultural, una de las estrategias educativas más recalcitrantes, basada en el ejercicio del poder y la violencia formativa, desgajada a las personas, a las familias y a las sociedades de todo el mundo y definitivamente no es un fenómeno mexicano. La denominación de origen del machismo puede ser hispana, pero las herramientas de esa opresión son globales y universales.